Inundaciones récord tienen a más de 8 millones de personas bajo advertencias a lo largo de los ríos Mississippi, Arkansas y Missouri. Diez estados se enfrentan amenazas por el aumento del nivel del agua. Aquí en Nebraska, las crecientes aguas han provocado cierres de carreteras y otros inconvenientes. Aquí les presentamos algunos de los cierres que están causando retrasos en nuestro estado. La carretera interesatal 680 en dirección este está cerrada entre la salida 13 e intersecciones con algunos de los enlaces, también entre la calle 31 Norte y la línea estatal entre Iowa y Omaha. Debido a los daños de las recientes tormentas, la autopista US 275 también está cerrada en ambas direcciones entre la carretera estatal 92, 4 millas al este de Waterloo y el boulevard Cleveland, 1 milla al este de Omaha. Se les sugiere que siga la desviación de la calle Dodge, ya que el puente también está cerrado. La ruta es intransitable y autoridades aconsejan no viajar. También, la ruta US 281 está cerrada en ambas direcciones entre Oil Road y Spencer. Estas inundaciones también causaron estragos en la carretera estatal 2 entre Valmont Drive y la línea estatal de Iowa. La carretera US 34 también está cerrada en ambas direcciones debido a las inundaciones al igual que el puente. Para más información sobre cierres de carretera y rutas alternativas, visite 511.nebraska.gov. Para Telemundo Nebraska, informó Alejandra Fabiola.